Hay que monitorear el uso del celular en los niños. Recomiendo la aplicación Custodio, controla ventana de uso, acceso a contenido web, permite bloquear la aplicación eventualmente, ya hay otras. El equipo de producción me manda aquí, por ejemplo, está Google Family Link para padres, Kaspersky, Safe Kids, Norton Family, son algunas de las aplicaciones entonces que usted podría utilizar, que yo ya me voy a meter a todas, pero que uno podría entonces estar más atento. Angélica, ¿cómo lo haces tú, como mamá? Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, porque creo que, obviamente, uno siempre dice, uno como padre tiene que darle la confianza al hijo, tiene que tener esa comunicación, pero evidentemente que uno se preocupa, pero yo siempre me pregunto, cuando un hijo te pide permiso para ir a la casa de alguien. Ah, yo averiguo todo, hija, por Dios, todo. Pero uno empieza, ¿pero dónde es? ¿Pero van a estar los papás? ¿A quién más está? ¿A qué hora te voy a buscar? Dame el teléfono. ¿Sí o no? No, porque obviamente uno se preocupa. Entonces, ahí es hacia donde estoy yendo yo. Cuando nuestros hijos entran a una plataforma, están yendo no a una casa, están yendo a un estadio y solo. O sea, realmente uno tiene que saber a qué se está exponiendo. Entonces, es muy cierto conocer las plataformas, entrar, armarte una cuenta propia, navegar por Facebook, navegar por TikTok, navegar por Instagram, Twitter. Y qué pasa, que ahí vas descubriendo qué entrega cada plataforma. Y luego tú, por ejemplo, yo con la Laura, nunca, y con Cristian, le dimos permiso de más chica. Ella era, ay, es que todos tienen. Bueno, todos tienen, pero la Laura, no. O sea, a mí no me importa, tú estás tú, mamá. Y nada, tú eres chica. Por algo, tú te llamas Laura, no te llamas Fernanda. Entonces, tú no vas a tener todavía, pero ¿cuándo voy a tener? Cuando estés más madura, cuando estés un poquito más grande, date tiempo. Es que yo quiero hacer esos juegos entretenidos del TikTok. Dale, yo tengo mi cuenta. Hagámoslo desde la mía. Y sabes que ahí te empiezas a dar cuenta que hay cosas que los niños quieren tener porque les parece divertido. Y que lo hagan desde tu cuenta. Llega un momento en que ya estás más grande y se lo tienes que permitir. Obviamente es personal, pero uno dice, ok, estás preparada, ábrete esta cuenta, pero siempre observando a quién sigue tu hijo, por qué sigue esos perfiles, cómo se siente. ¿Le ves algún cambio en su personalidad o en su reacción cuando recibe más comentarios o menos comentarios? ¿Cuántas fotos se saca antes de subir una foto? Sí, es una foto. O sea, ella es maravillosa. Tu hijo es perfecto, es único. Y cuando tú lo haces sentir así, se sube una foto y la sube nomás. O sea, ya hay tantos filtros. Pero los filtros se usan todo el tiempo. Entonces, creo que hay varios factores ahí que son súper importantes de conocimiento de nosotros también que podemos aportar mucho. Pero hay niños más vulnerables. De acuerdo con lo que dijo Daniela. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero qué importante es hablar de estos temas en donde podemos aprender, podemos probablemente sentirnos identificados con tantas cosas. O, por último, decir, rechupaya, se me había ido esto. Entonces, como que este tipo de conversación con un poquitito más de profundidad, por Dios, ¿qué sirven o no? Dedito para arriba, si están de acuerdo, si no, no digan nada. Matías Vera. Muy bien. Mati. Yo dedito para arriba también. Dedito para arriba. Quiero contarles que yo, cuando era chico, era insoportable. Era, yo, o sea, desde los 15 a los 18, diría yo. Yo creo que aquí varias mamás se van a sentir identificadas si tienen hijos insoportables. ¿En serio? Tenemos varios. No había cosas que no me dijeran que a mí no me molestara. Era, bueno, me dirán a lo mejor por la oreja, no se te ha pasado, ¿ah? Pero en ese entonces tenía que ver con la adolescencia. En ese entonces tenía que ver con que, no sé, pues mi mamá, por ejemplo, me decía, ya, pero ¿cómo funciona Fotolog? Porque en ese entonces lo que estaba de moda era MySpace y Fotolog. Ni siquiera había empezado a aparecer Facebook ni WhatsApp. Ya, pero ¿cómo funciona Fotolog? Ay, pero es que mamá, pero ¿cómo no te voy a tener que enseñar yo cómo funciona Fotolog? Ay, sabes que me da lata. Y al final eso terminaba en qué? Era una discusión. Otro ejemplo. Ya, pero ¿con quién estoy hablando? Ay, pero ¿por qué te tengo que contar con quién estoy hablando? No es mala, no faltándole el respeto. No, po. ¿Por qué te tengo que contar? Porque soy tu madre, pues. De repente lo que pasa con los adolescentes, o me pasaba a mí, por lo menos. Claro, ella me decía, porque soy tu mamá, po. Pero es que cuando a uno le dicen es que soy tu mamá, vive bajo este techo, uno más se enerva, po. Más le molesta. Entonces, ¿cómo se reacciona con eso cuando además la adolescente tiene un temperamento especial, ¿ah? El mío era insoportable. Bueno, cuando seas padre lo vas a entender, hijo. Es lo único que te digo. Oye, para mí fue peor. ¿Por qué? Porque mi mamá decía no por principio. Así nomás. Mamá, tal cosa. No. ¿Por qué no por principio? No. O sea, ahí no tenías nada. Nada, ni una alternativa. Cuando yo decía algo, decía mamá, no sé. Mi mamá decía, él no sé, él no me sirve. A mí sí que me jodió la vida, pues, Matías. Para que le caiga tu idea. Estaba pensando, después de que habló la Angélica, quería preguntarle a la Angélica si tiene hora para atenderme a mí, porque la veo clarísima, la veo súper resuelta. No, estoy yo a la fila. Ah, perdón. Después de la Angélica, por favor, Angélica. Quiero decir una cosa a lo que dijo Barínea. Yo agregaría, me parece súper interesante los datos de Barínea, enseñarle a los niños a hacerse cargo también de lo que publican en las redes. Que los niños mismos, los niños y niñas jóvenes, vayan entendiendo el peligro que hay detrás de entregar información personal, de poner los números telefónicos, de subir alguna foto comprometedora, de identificar los lugares en los que están, idealmente utilizar los GPS, la red no va a parar y con la llegada a la 5G va a ser peor todavía. Entonces, nos tenemos que hacer amigos de esta red y agregaría solamente a lo que dijo Barínea la responsabilidad de lo que estamos subiendo como información. Solamente eso. Oye, tengo pregunta para Cristian. Cristian, tú eres un seco en la publicidad, profe, además académico, reconocido. Y estábamos en esta lucha, yo parece que me perdí en una parte de esta historia, pero estábamos en esta lucha de volver a lo natural, de amarnos, de querernos, de respetarnos a nosotros mismos, de no sexualizar, de no idealizar cosas, todo lo contrario. Y parece que las redes sociales como que vinieron a romper de nuevo todo, ¿o no? A ver, yo lo escucho a usted ahí, a los profesionales, a los psicólogos, y que vean lo que dicen, es verdad, es correcto, es lo que corresponde hacer, pero hay que hacer dos agotaciones. A ver. La primera, lo que ustedes plantean depende del capital cultural de esa familia, ¿ya? Yo me imagino, por ejemplo, una familia viviendo en La Pintana. El nivel de control que tiene esa familia sobre ese niño probablemente es mucho menor que un niño del sector alto de la capital, por hablar nomás de la región metropolitana. Tiene otra herramienta ese niño además para defenderse, ¿ya? Y ahí hay que hacer una diferencia. Y lo segundo, que es el mundo de la publicidad, no hay que olvidarse que TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, es negocio, es ego, funciona con el ego de las personas. Y el ego se traduce, como usted señalaba muy bien, en los likes. ¿Y qué mejor para un niño de 13 años que está en la etapa de mostrarse quiénes son, que son maravillosos, que está permanentemente al aire en la televisión? Porque finalmente eso es lo que es TikTok. Claro. Incluso superar las fronteras. Ah, entonces, es muy difícil porque no hay que obviarse que no es esta plataforma, funciona con algoritmo. Y un algoritmo está hecho a la medida del ego, es un manual de instrucciones hecho a la medida del ego de las necesidades, de los sueños, de las pesadillas de esa persona y de esa categoría que no está ahí, sino que está a pensar realmente a muchas personas en el mundo. Claro. Entonces, en verdad, es muy difícil y yo comparto con todos los psicólogos acá presentes que lo más importante es la educación. O sea, una educación permanente para que los chicos sepan a qué se enfrentan y las chicas a qué se enfrentan cuando están frente a una plataforma o una red social. Pero no puedes hacer mucho más que educar. Sí, porque esta necesidad de ser popular es parte de la historia. Claro, y el algoritmo es letal. O sea, de verdad, el algoritmo manual hecho a la medida de los sueños de cada uno. Claro, qué increíble eso. Y cuando tú habláis de Twitter es de los sueños de ego político, de figurar en lo político. Cuando tú hablas de Instagram es el ego de figurar en la imagen, el más bonito, la más bonita. El TikTok es el ego de quién hace lo más choro para tener la mayor cantidad de likes. Y así sigue. Piensa que un TikTok fue hecho en China por la cultura china que tiene miles de historia. Eso lo hicieron en China, pero pega en Chile y pega en Estados Unidos y pega en Europa y Trump en un momento dado dice no, hay que parar TikTok porque esta cuestión es un tema geopolítico. Entonces estamos viendo algo muy complejo que de verdad es súper difícil abordar y particularmente cuando tú estás con un capital social, cultural, mucho menor para defenderte de estas herramientas. De todas maneras. Oye, me encantó el panel de hoy día, así que vamos a tener que repetirlo. ¿Están de acuerdo, chiquillos, en que en otra oportunidad sigamos conversando de esto? ¿Les parece? ¿Sí? Ya, fantástico. Oye, pero un momento,